El aire es libre, está vacío, es un espacio por inventar, es lo esencial que te rodea siempre, listo para ofrecerse, el mismo para todos y para cada uno. Te ruega en silencio aprender a ver lo que está oculto, a descubrir eso que sentimos que está allí, escondido, pero que en nuestra distracción no percibimos. Desea solamente respeto y cuidado, como cuando nuestro amor más frágil corre peligro. Cuando comiences el camino, ten en cuenta que lo que importa no es cuán largo sea el viaje, ni a dónde te llevará, sino la maravilla de cada descubrimiento que harás, paso a paso. Sigue la voz del agua, que jamás espera y jamás se podrá domesticar. Escucha su susurro. De cada uno de nosotros no exige lo imposible, sino tan solo lo que cada uno puede dar. Habrá momentos difíciles, desafíos que te parecerán insuperables. Entonces confía una vez más. Confía siempre en la tierra que pide tan poco a cambio. No te desanimes si sientes que tu gesto es demasiado pequeño. No te desalientes si te parece imposible lograrlo. Cuida tu jardín para velar por el mundo entero. Su futuro está envuelto en el silencio. Pertenece solo a quienes creen en la belleza de sus propios gestos. Gestos que no serán tal vez perfectos, pero sí únicos. No te deseen stairs, lám apenas el aerosol. No te deseen Couple pilares ya. No te deseenientos ni un ratón. No te deseenatile me comprando el agua мясor. No te deseen spots, pero las nadadra Win of the Gal Ephraim. No te deseen milesedes en vídeo, pero sí. No te deseen pretende teoler. Se redu contrario a quienes creen en la builda. No te deseencile a quienes estudiar las práctarias. Gracias.